Listo, tercer y último método, este me encanta porque vamos a utilizar matrices dinámicas, vamos a utilizar listas desplegables y vamos a ir discriminando datos de una manera genial ayudado de estas matrices dinámicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Observen, en esta columna que dice valores 1, yo tengo una serie de nombres que tengo que capturar en este rango, todo este rango lo que nosotros vamos a hacer es ir capturando los datos y vamos a ir discriminando los datos que surjan de una lista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a esta celda y vamos a escribir primeramente la función ordenar, esta función ordenar nos va a permitir que los datos cuando se enlisten en este rango se enlisten de manera alfabética de la a a la z. Listo, ahora ¿qué más vamos a hacer? vamos a filtrar esos datos con base en qué? Vamos a filtrar esos datos con base en lo que nosotros tengamos dentro de este rango, entonces nosotros vamos a enlistar con estos datos, coma y en el argumento include nosotros vamos a decirle con la función no, que nos cambie todos aquellos valores resultado de la función contar sí, es decir todos aquellos que sean verdaderos se transformen en falso y todos que los que son falsos se transformen en verdadero, esto me va a ayudar a corregir la función que ya habíamos visto en el primer ejemplo. Ahora vamos a ponerle contar sí y dentro de este vamos a elegir el rango que en este caso va a ser este grupo de datos, coma y en el criterio le vamos a decir que nos dé estos datos, hasta ahí nosotros vamos a cerrar entonces la función y las otras dos funciones y vamos a darle enter. Observen que con una sola función me acaba de dar este listado pero me lo ha dado ordenado y me lo ha dado a través de una matriz dinámica. ¿Cómo sé que es una matriz dinámica? Porque observen que hay un contorno azul que me indica que es una función que con sólo este cálculo me despliega toda una matriz de datos. Ahora, ¿cómo es que vamos a poder filtrar esos datos? Ustedes recordarán que con validación de datos nosotros podemos, nosotros podemos validar la información a través de listas desplegables, entonces vamos a validarlo, vamos a elegir este rango y en validación de datos nosotros vamos a ir a esta parte que dice lista. En lista, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer referencia a esta matriz de datos pero no será necesario que yo seleccione todos los datos de esta lista. Como es una matriz dinámica, yo únicamente diciéndole con el signo gato que tome los datos que vayan quedando en esa celda, lo va a hacer de manera rápida y con los conceptos que se vayan quedando acá. Le damos a aceptar y entonces observen qué sucede. Yo voy a desplegar esta lista y me da todos los conceptos desde Alejandro Hernández que se encuentra aquí hasta Rosa Vázquez que se encuentra de este lado. Ahora, ¿para qué podemos nosotros utilizar esto? Porque yo necesito que no se dupliquen datos. Ahora observen, vamos a poner Jaime Escamilla, pongo a Jaime Escamilla y observen que cuando yo lo selecciono acá, estos datos discriminan dentro de su matriz dinámica a Jaime Escamilla, por lo que la segunda lista ya no me va a contener, observen en la J, ya no contiene en ningún lado a Jaime Escamilla y así de esta manera yo voy a poder por ejemplo seleccionar a Osvaldo Pérez y observen que aquí también desaparece Osvaldo Pérez y de este lado va a ser imposible que yo vuelva a poder poner a Osvaldo Pérez puesto que ya desapareció de la lista. Observen Liliana Valdés desaparece de este lado, aparece acá y así entonces voy a ir quedándome con pocos datos hasta agregar la información sin ningún miedo de duplicar información. Observen por ejemplo Alejandro Montaño que está allá arriba, lo seleccionamos y de pronto aparece y desaparece de un lado. Daniel López, nos van quedando menos datos, Juan Alfaro, seleccionamos también a María Dávalos, seleccionamos los tres datos que quedan, Joaquín, Juárez y vamos por último a seleccionar a Rosa Vázquez y al final seleccionamos a Pedro de Anda. Observen que al final me va a quedar un error aquí que es normal porque ya tenemos todos los datos de este lado, pero con esto, con esto a través de listas desplegables me parece un método espectacular, un método genial con el que yo voy a poder agregar datos sin miedo a equivocarme, sin miedo a duplicar información porque en el caso de los números tal vez es más sencillo, sin embargo en este caso son nombres y puede que se te olvide cuando llevas del registro 2 al registro 200 por ejemplo, entonces esto va a permitir que en ningún momento tengas el miedo ni la impresión de que estás duplicando datos. Pues bien, este es el vídeo que les quería mostrar el día de hoy, espero que les haya gustado, espero que ya lo estén visualizando en qué actividades de su día a día lo pueden utilizar y que pues bueno lo aprovechen al máximo y sobre todo estas matrices dinámicas que son una cosa nueva para los usuarios de Microsoft 365. Como siempre se los pido, si este vídeo les gustó, denle me gusta en la parte de aquí abajo, dejen sus comentarios, siempre se los digo cualquiera que sea, ayúdenos con sus comentarios y denle este like al vídeo porque eso va a permitir a que pues el algoritmo ayude a que este contenido llegue a un número mayor de personas, si es la primera vez que estás en este lugar, también suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel, les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo vídeo.